El dirigía la nota, la verdad fue hermoso conocer a Juancito, fue hermoso conversar con su mamá, ella tiene otros hijos mucho más grandes, Juancito llegó a sus vidas digamos como un paracaidista que le decimos en Argentina cuando nace o una queda embarazada después de muchos años de otro hijo y bueno le diagnosticaron que iba a ser un niño con síndrome de Down, pero ella no se rindió si bien hasta que él no nació y tuvo la confirmación de ese diagnóstico es como que no lo quería creer pero bueno cuando tuvo que afrontarlo definitivamente lo hizo junto a su marido, junto a sus hermanos, a los hermanos de Juancito y entre todos lo sacaron adelante porque hoy en día tener síndrome de Down no es un impedimento para ser una persona feliz para poder desarrollarse, o sea que si ustedes están cursando un embarazo de este tipo o tienen un niño con este problema digamos, lo pueden sacar adelante. Hay muchos lugares y sobre todo acá en Miami por ejemplo está la Ventana de los Cielos donde la mamá de Juancito va a colaborar todos los sábados, donde los ayudan, los estimulan porque hay un montón de zonas del cerebro que todavía no están exploradas en el ser humano y que quizás pueden florecer, como es el caso de él, que yo no tengo dudas que en el futuro va a ser un gran maestro de orquesta, un gran pianista o guitarrista o lo que él quiera. Seguro que sí y los grandes lo dicen que en la tierra también necesitamos angelitos y Juancito es uno de ellos que nos va a acompañar y seguramente nosotros lo vamos a entrevistar en alfombras porque va a ser uno de los grandes músicos. Juancito, un besito desde aquí de ACUPE. Muy bonita historia y bueno tenemos que seguir y vamos a hablar de un tema completamente diferente y es la policía que tan de moda está últimamente con todo este tema de Trevor Martin en Missouri. Eso es así y en Jaya Lía hay un sistema de respuesta rápida que quizás usted cuando tenga algún problema en un edificio ojalá Dios nos cuide, ellos son los primeros en llegar. Estuvimos patrullando en la ciudad de Jaya Lía con esta respuesta rápida, principalmente con la oficial Amaro que nos cuenta cómo es ser una oficial mujer dentro de un departamento policial lleno de hombres. Chequenlo. Se dice que detrás de un buen hombre existe una gran mujer. Sucederá esto en la unidad de respuesta rápida del departamento de policía de Jaya Lía. Hoy lo vamos a descubrir. El honor nos lo hace la oficial Megan Amaro. ¿Oficial? Hoy voy a estar con usted. ¿Nosotros podemos correr riesgo en este operativo? Sí, ustedes nada más por estar con cualquier policía. Ustedes corren el mismo riesgo que nosotros. I'm ready. Let's go. Agárrese quien pueda. ¿Arribamos a una escena de qué? Pararon un carro y tienen drogas. El que estamos arrestando esta noche, el sargento de CRT, Fernando Villa, tuvo un detalle con su chapa que lo paró y lo observó fumando un cigarro de marihuana. ¿Se lo llevan arrestado? Sí. ¿Y cuánto tiempo oficial le está bajo arresto? Él va a estar arrestado por lo menos por esta noche. Ok. Pues continuamos. To the next one. ¿Sí? Oficial, ¿están todas las unidades de aquí en este momento? ¿Por qué ha sido un arresto especial? Sí, sí. Cuando pasé por aquí lo vi adentro del carro, estaba sospechoso. Y chequeamos el nombre y aparentemente tiene una orden de arresto en Puerto Rico. ¿Crució la frontera con esa orden de arresto? Sí. En los dos años que estaba en el departamento de policía, ¿cuál ha sido el evento quizás más desagradable que le haya pasado? Hace como unos meses tenía una mujer que estaba en crisis. El esposo de ella murió tres semanas antes. Algo pasó, un struggle pasó y tenía que pelear con ella. Cuando yo llamé por backup, yo tenía que pelear con ella, fist fighting, para como dos, tres minutos. Y eso es mucho. Me cortó la cara y todo. ¿Fue el caso de un edificio en Hialeah? Sí, ese fue yo. Y todas esas personas oficiales que quizás la criticaron en algún momento dijeron, bueno, esta oficial está siendo abusiva, está abusando de esta persona y no se pusieron en los pies suyos. Siempre tenemos personas que van a decir que fue un abuso, pero eso fue la única manera que podía ayudar a la señora. Fue un día difícil. Officer Megan, todos hombres y usted la única mujer. La única, sí. ¿Cuánto respetan ustedes al oficial Megan? Enormemente. Todo el mundo en la unidad se trata igual. A todas esas mujeres que van a ver este informe sobre una oficial, sobre una mujer que hace trabajo mayormente de hombres, ¿qué le tuviera que decir usted? Tenemos aquí muchas mujeres que hablan con nosotros, que quieren hacer este trabajo, do it, it's awesome, es difícil algunas veces, pero si tú lo quieres hacer, lo haces. También tenemos, tú sabes, a world of cosas diferentes que podemos hacer aquí. Lo que sí se necesita oficial es una mujer con pantalones. Siempre, siempre, siempre. Gracias. Officer Megan, nice meeting you, man. Nice to meet you, too. Thank you so much. Thank you.